Y si me da miedo, baile mucho hasta la piel, al baile de la luna Porque lo tengo menos que ni yo, porque te duele el corazón, porque te duele lo que Baila y bajo mi boca, quiero acabar, tuve sucio con su Y si me da miedo, a mi no me informa, te duele el corazón, porque te duele el corazón